Cuando arrancamos la alcaldía, los niños del bolo, los de preescolar y primaria tenían que cruzarse esta vía nacional para poder ir por su alimentación escolar. Pero además en esta sede donde estamos, el piso estaba tan malo y hubo dientes partidos, y hubo brazos partidos, todo tipo de accidentes. Por eso para nosotros es muy grato estar aquí inaugurando este nuevo comedor escolar con todas las de la ley para beneficiar a más de 250 niños. Se hizo una inversión de más de 500 millones de pesos con el Fondo para la Infraestructura Educativa, el Ministerio de Educación. Así que agradecerle a toda la comunidad por su apoyo y a la comunidad educativa, también al rector por sacar este proyecto adelante. Camilia, cuéntanos, ¿qué más viene para el bolo y para las demás instituciones educativas de la sede? Para todas las instituciones estamos en lo que tiene que ver con dotación y lo mejor, desde hoy se está haciendo entrega de todos los cuñetes, señor alcalde, para embellecer todas las instituciones educativas en todas las sedes. Estamos muy felices todos los del bolo porque gracias al alcalde tenemos nuestro propio restaurante y cocina, gracias al alcalde y al FIEM. Más de 50 años que no se hacía una inversión aquí en la institución, de una obra tan maravillosa, son casi 500 millones que se invirtieron y el gran beneficio que prestan nuestros niños, ya que nuestros niños no tenían restaurante y tocaba transportarlo o prácticamente trasladarlo de esta sede a otra sede para poder tomar sus alimentos.